Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana y para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda y una de las características de mi profesión es que siempre al momento de diseñar un traje, tengo que tomar en cuenta su cuerpo y cuáles tipos de prendas les favorecen para disimular sus efectos y resaltar sus atributos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo vestir si eres bajita, qué tipos de prendas no pueden faltar en tu closet y cuáles nunca usar, así que comencemos. Escucha y toma nota, tus mejores aliados van a ser número uno, los tops con escotes en V o en V porque este tipo de escotes te pueden ayudar mucho, harán que tu cuello parezca más largo y además te aportará un punto sexy a tu look. Número 2, los cinturones finos. La clave cuando eres bajita es no añadir accesorios que sobrecarguen tu figura, como por ejemplo los cinturones anchos que cortan visualmente tu silueta. Mejor elige un cinturón muy delgado, definirá tu cintura sin quitarte cintura. Número 3, visía los vaqueros ceñidos. Si sabes llevarlos, unos vaqueros ceñidos pueden ser una opción realmente elegante para ti. Acentuarán tus piernas y creará la ilusión de que son mucho más largas. Si los combinas con unos sencillos tacones negros y una camisa blanca, conseguirás un look 100% chic. Ya sabes que tus jeans tienen que ser ceñidos y de cintura alta. Número 4, el poder de los bermudas. Quizás te cueste atreverte, pero al menos deberías de probarlos. Si elijas unos bermudas muy cortos, procura que estos no sean muy ajustados. Eso ya sería demasiado y no queremos caer en lo vulgar. Las clásicas bermudas cortas tipo sastre son tu mejor opción. Número 5, las rayas verticales. Es una simple cuestión de perspectiva, pero es increíble la diferencia que pueden marcar las líneas verticales en tu cuerpo. Dibujarán una línea ascendente que estilizará tu figura como nunca. Número 6, las minifaldas. Un esencial del mismo modo que sucede con los bermudas. Las minifaldas alargan tu figura visualmente. Procura llevarla varios centímetros por encima de la rodilla. De lo contrario, no harán el efecto que estamos buscando. Número 7, las prendas unicolor o monocromáticas arriba y abajo porque alargan tu figura con el efecto de un aspecto vertical sin cortes. También usa vestidos con medias panties o de seda que sean del mismo color de los zapatos, lo que dará el efecto de verticalidad desde el torso hasta los pies. Si eliges siempre colores neutros y oscuros, te verás más delgado y funcionará aún más del truco. Número 8, evita los accesorios muy grandes y exagerados como las pulseras, los collares, bolsos o carteras o lentes de sol enormes. Recuerda que menos es más. Mantente fiel a las proporciones de tu silueta y si tienes un cuerpo pequeño, opta por accesorios de acuerdo a tu tamaño. Es decir, los accesorios siempre deben ser pequeños. Otros de tus aliados serán un chaleco abierto, un vestido con botonadura en el centro, una bufanda larga si no eres muy rellenita, teinados como colas de caballo alta, moños o turbantes, sacos o chaquetas cortas a la cintura si tienes poco gusto. Opta por los abrigos largos hasta la cadera que harán parecer mucho más altos. Y por supuesto, la magia de los zapatos de taco. Si son de 12 centímetros en adelante, se convertirán en tus mejores amigos. Lo cierto es que duelen. Mi consejo es que los uses en momentos en los que sabes que no vas a caminar mucho para ir acostumbrándote. Dos trucos. Uno, elige sandales en color nude o el color de tu piel, parecerá una prolongación de tu cuerpo y te harán parecer mucho más alta. Dos, si optas por zapatillas o botines planos, ponte unas plantillas adentro. Las hay de los centímetros que tú quieras y nadie tendrá que saber lo que las llevas. Hay firmas que incluso ya venden sus propias zapatillas con plantillas. Ahora vienen las prendas que absolutamente no te favorece y estas son los maxi vestidos, las faldas largas, las botas mosqueteras o accesorios grandes, los zapatos planos, las prendas más grandes que de tu talla, cinturones anchos y las blusas de un color muy fuerte que tengan mucho contraste con lo que llevas en la parte de abajo dividirá tu silueta en dos haciéndote lucir más bajo. Si te gustó este video no olvides suscribirte en el botoncito rojo aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video con todos tus amigos y amigas para que aprendas a lucir simplemente con ropa y efectos visuales más altas y déjenme en los comentarios cuál secreto o consejo les gustó más. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.